La Asociación de Empleados Públicos de Corrientes que preside el señor Justo Roberto Thompson informa a sus afiliados y a la comunidad en general que en el Policonsultorio San Camilo se ofrece cobertura médica de calidad, brindando seguridad al afiliado y su familia. En ese sentido, todos los días, médicos especialistas capacitados atienden las necesidades de sus pacientes, enfocándose en el problema de salud y en la necesidad de los mismos. Se informa especialmente que se otorgan certificados médicos para el ingreso escolar sin cobro de plus y las especialidades abocadas a esta finalidad son pediatría, oftalmología, fonaudiología y odontología que se suman a los servicios de medicina general y kinesiología con el complemento de la farmacia que ofrece medicamentos genéricos a un costo accesible. Para garantizar un óptimo servicio, se sugiere a los interesados averiguar días y horarios de atención de los profesionales, llamando a los números que figuran en la pantalla o visitando la sede del gremio, Ñanderoga, ubicada en Curuzucuatía, 1458 en el Barrio Progreso. Música Música